Las infecciones pueden afectar tanto a hombres como a mujeres, sin embargo es 30 veces más frecuente en mujeres jóvenes y a medida que se avanza en edad, los hombres empiezan a tener más infecciones urinarias. Es decir, los hombres generalmente después de los 40 a 45 años van a empezar a tener apenas infecciones urinarias. Las infecciones urinarias representan el 1% de las visitas al médico. En este video hablaremos más acerca de este tema. Estas infecciones pueden atacar tanto a hombres como a mujeres. Si bien es cierto, en las mujeres jóvenes es 30 veces más frecuente que tengan infecciones urinarias, también los hombres pueden presentarlas aunque de forma más rara. Los hombres empezamos a tener infecciones urinarias a partir de los 40 a 45 años y a medida que pasan los años y avanzada la edad, las infecciones en hombres y mujeres están por igual. Y bueno, ¿qué es una infección urinaria? Es una respuesta inflamatoria de la vejiga o del riñón ante bacterias que lo atacan y lo dañan. Podemos decir que es una lucha entre bacterias que nos atacan y nuestro cuerpo y sus defensas. En esta batalla las bacterias van ganando y esto ocasiona un daño microscópico en la pared de la vejiga o en el riñón. Y para que la bacteria tenga éxito o la infección se lleve a cabo depende de tres factores. La virulencia, el tamaño de la inoculación y la respuesta inadecuada del huésped. Con virulencia nos referimos a la agresividad que tiene un microorganismo para poder atacar. En este caso nos referimos a bacterias que es la causa por mucho más común. No todas las bacterias son iguales. Hay unas que pueden atacar de forma más agresiva y hay unas que son más leves o son menos agresivas y difícilmente van a causar una infección urinaria. Con el tamaño de la inoculación nos referimos a la cantidad de bacterias que entran a la viurinaria. Inoculación quiere decir introducción. Y pues no es lo mismo que se introduzcan poca cantidad de bacterias a que se introduzca una gran cantidad de bacterias. Entre más bacterias entren a la viurinaria es más probable que éstas se colonicen y se reproduzcan y causen una infección. El tercer factor es la inadecuada respuesta del huésped. Con huésped nos referimos a nosotros como humanos. Nosotros somos los hospedadores de las bacterias. Las bacterias necesitan de nosotros para poder sobrevivir. Y cuando no hay una buena respuesta por parte de nuestro cuerpo, de nuestras defensas, para poder atacar esas bacterias, también es un factor para desarrollar infecciones. Por ejemplo, personas que tienen alteraciones en las vias urinarias como piedras, un mal vacamiento urinario, problemas en la vejiga, problemas en los riñones, o que tengan alguna situación que favorezca las infecciones como el embarazo o la diabetes. O en pacientes sanos que tengan malos hábitos, como por ejemplo aguantarse frecuentemente las veces de ir al baño o el tomar poca agua. Y entonces, ¿de dónde vienen las bacterias que causan las infecciones urinarias? Algo que hay que decir antes de esto muy importante es que la viurinaria no es estrictamente estéril. Existen bacterias que viven dentro de la viurinaria y tienen un factor protector para evitar que bacterias ajenas entren y nos infecten. Y bueno, las bacterias que nos causan infección son las que vienen de afuera de la viurinaria, las que vienen de los órganos que están a los lados. Por ejemplo, del colon, del intestino, del recto, de la vagina o de la piel. Más del 90% de las veces o de las infecciones urinarias son causadas por bacterias del intestino. Aquí es el primer lugar de donde van a venir y donde van a migrar a la viurinaria. Otro 9% viene de bacterias que todos tenemos en la piel y que con facilidad o se les facilita el camino para que puedan introducirse a la viurinaria y causarnos la infección. Entonces, el 99% de las infecciones urinarias son causadas por bacterias que todos tenemos y que viven en nuestro cuerpo. Por lo tanto, no las vamos a poder erradicar, pero sí evitar que ingresen a la viurinaria. ¿Y qué síntomas se presentan cuando hay una infección urinaria? Cuando la infección está solamente en la vejiga, se presentan tres síntomas clásicos, característicos, que es el ardor para urinar, el aumento de veces que uno va al baño y una necesidad urgente de ir al baño. Tener esos tres síntomas es muy sugerente de tener una infección urinaria. Tener solo uno deja dudas. Además, se pueden agregar otras molestias, como por ejemplo el dolor debajo del ombligo, la sensación de que la orina está caliente, sangrado en la orina, así como cambios en el color de la orina se hacen más turbia o puede tener inclusive un olor más fuerte o más concentrado. Si la infección está en el riñón, puede presentarse también una trada clásica de síntomas, que es el dolor en el riñón acompañado de fiebre y escalofríos. De igual forma, si solo se presenta un síntoma, lo más seguro es que no sea una infección en el riñón. Además de esto, también pueden agregarse otros malestares, como náuseas, vómito, malestar general o dolor de cabeza. Entonces el diagnóstico se va a llevar a cabo con la presencia de estos síntomas asociados a los hallazgos de un examen de laboratorio, en este caso el examen de orina. Lo ideal es que cuando se tengan síntomas de infección urinaria, al menos haya un examen de orina básico. Es muy frecuente que personas que han tenido múltiples infecciones urinarias o infecciones urinarias repetitivas no cuenten ni siquiera con un examen de orina. También existe otro estudio de orina, que es el cultivo de orina, en el cual se va a poner a crecer la bacteria que está causando una infección, y este estudio es más preciso para decirnos qué bacteria nos está infectando. Y por último mencionaremos acerca del tratamiento. Clásicamente se han tratado con antibióticos. Sin embargo, el uso y abuso indiscriminado de estos antibióticos ha generado un problema importante de resistencias bacterianas. Es decir, que cada vez se vuelven más fuertes y en lugar de morirse van generando más capacidad de burlar a los antibióticos. Hay algunos estudios interesantes donde mencionan el no tratar las infecciones urinarias con antibióticos, solamente con analgésicos, y han tenido bastante éxito. Sin embargo, esto solamente está limitado a infecciones simples, no complicadas. Pero es una alternativa contra las resistencias que estamos presentando, contra la problemática de las resistencias que estamos presentando con las bacterias. También es muy común la automedicación. Los pacientes que tienen un síntoma, a veces ni siquiera es infección urinaria, tienen solamente una molestia para orinar, ya sea que tienen más urgencia o tienen un poquito de ardor, inmediatamente recurren a los antibióticos que tienen en casa. Esto es un grave error, porque si no hay una infección urinaria como tal, lejos de ayudar, van a empeorar la situación y ahora sí ocasionar una infección urinaria. Y bueno, si sospechas que tienes una infección urinaria, no olvides mejor no automedicarte y visitar a tu médico de confianza. Y si te gustaría saber más acerca de ese tema, en este canal puedes encontrar otros videos que hablan más acerca de las infecciones urinarias, así como de problemas urológicos. Igual en nuestras redes sociales puedes encontrar más información.